Música Se llama Ricudín a la danza judía moderna, la cual está formada por varios estilos con características bien propias. Mi nombre es Adriana Rothstein, dirijo el elenco reggae del Club Maccabi de danzas israelíes. Mi nombre es Enrique Oversky, también dirijo con Adriana, somos co-directores, coreógrafos los dos. Ricudín vendría a ser danza, es Ricudé y Am, que se compone de lo que es el baile y el pueblo. Am, la terminación es de pueblo. O sea, generalmente lo que se hacía era que el pueblo salga a bailar y bueno, tiene que ver con el estilo, digamos, de baile, de danza, la alegría. Tenemos diferentes estilos. El estilo más característico es el estilo hora, que es el estilo más alegre de las danzas. Como dijo mi compañero, se baila descalzo por el contacto con la tierra y es toda música muy movida, muy alegre, que es música que normalmente también se utiliza en las fiestas, en los eventos, en todo lo que sea festivo. Con Enrique trabajamos con el elenco representativo del Estado. El elenco representativo hace como un abanico de coreografías de diferentes estilos, siempre llevadas para escenario. Tratamos de tocar dentro de la danza todos los estilos posibles que el conjunto puede bailar. Por eso, en las imágenes que se van a ver, se va a ver un estilo hora, un estilo oriental que trabajamos con elementos como bastones y abanicos. Tenemos también estilo oriental y jacídico que se ve por separado, los hombres bailando con sus sacos, sus barbas, sus sombreros, sus peyes que son como los rulitos que van adelante del sombrero. Y las chicas hacen un baile característico de ellas que es con panderos, o sea, con panderetas. Hoy por hoy, la danza está como muy abierta también a otros estilos que tiene que ver con más danza moderna. Entonces, se hace como una mezcla de todos esos estilos abiertos a escenario, a danza moderna, a técnicas diferentes de la danza. ¡Gracias!